El Evangelio de los Franciscanos Capuchinos Pues no van a ser ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes Jesucristo está previniendo a sus discípulos, porque en la vivencia del Evangelio ni todo será placentero, no todo resultará agradable, no todos estarán de acuerdo con las palabras y los testimonios de vida de aquellos que realmente viven su discipulado Por tanto, habrá persecuciones, calunnias y falsos juzgamientos Pero el cristiano no debe desesperarse, angustiarse, debe confiar en Dios porque del Señor viene su auxilio El auténtico cristiano nunca debe olvidarse que Jesucristo siempre está con él Será su consuelo y seguridad, no le ha de faltar su auxilio en todo momento para sobrellevar con certeza cualquier adversidad El Espíritu Santo será enviado por el Padre para asistir a la persona que está siendo perseguida mal comprendida, juzgada injustamente Este debe ser el gran consuelo y la fuente de seguridad para ayudar a la persona a ser auténtica La persona de fe no teme las adversidades No tiene vergüenza de hablar de Cristo, sea donde sea porque no se siente sola, ella tiene convicción de que Jesús y su Espíritu le acompañan en el momento oportuno y necesario le inspirarán palabras y gestos adecuados para seguir adelante defendiendo y divulgando la fe Cristo también fue perseguido y caluniado, pero venció el mundo El Señor te bendiga y te guarde El Señor vuelva su mirada cariñosa y te dé la paz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén